La Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Colombia presentará hoy en Cuba el informe final sobre las causas y orígenes de la guerra que ha vivido el país en los últimos 50 años. En este documento, los dos intelectuales que trabajaron en él y entre los que se encuentran el sociólogo Alfredo Molano y el historiador Alejo Vargas, mostrarán cuál ha sido la responsabilidad del Estado en estos hechos. Para Hildebrando a Arevalo, este es un hecho muy importante, ya que por primera vez en la historia del país, la insurgencia y el gobierno encargan un informe sobre las causas del conflicto social y armado en el país. Creo que este es el informe más completo por los diferentes autores que va a tener el contenido. Este estudio fue dirigido por académicos muy destacados de la Universidad Nacional. A través de entrevistas con víctimas, participantes del conflicto e intelectuales que han estudiado con juicio la historia de Colombia en las últimas cinco décadas, se llegó a concluir un trabajo de más de 700 páginas que componen el informe. Que los colombianos allí tendremos la oportunidad de indilgar responsabilidades, veremos que es cierto, la guerra ha llevado a la confrontación, la confrontación deja víctimas, como es fundamentalmente este tipo de violencia, Estado, paramilitares, guerrilla, es fundamentalmente una violencia rural. Para este académico es determinante que el informe arroje las conclusiones necesarias que garanticen la no repetición de la persecución política, los asesinatos y amenazas contra los opositores del Estado. Las violencias, el papel del Estado, el papel del Estado en sus diferentes versiones, la aviación, bombardeando los campos de combate. Para el profesor Hildebrando Arevalo, este informe debe ser socializado en todo el país, principalmente entre las víctimas de la violencia para que la ciudadanía conozca los orígenes del actual conflicto y cómo hacer para que este no se repita.